Ram Flas, abril de vibrar alto, bichota, mamachota, me puse estas, vean, están bien chulas, me encantaron, les voy a dejar aquí el Instagram para que los sigan todos los diseños, igualito que a la foto, sí mami, igualito, abril, vibrando. Mis queridas Ram Flas, ¿se acuerdan que les había dicho que Lola me mordió las copitas de las boobies? Pues bueno, ya me compré otras, son estas, vamos a ver qué tal, son diferentes, estas me costaron 330 pesos, las vamos a probar, pero se ven bien como para, para sacarte el apuro, ¿verdad? Lo que viene siendo, y pues dije, traigo la ansiedad, la depresión bien gacha, y pues me fui a comprar unas blusitas, se las voy a enseñar, vean, me compré esta, que tiene una mariposita aquí, que está bonita, quién sabe cómo se vaya a ver, me costó, miren, 199 pesos, baratita, ya saben que yo me voy a lo barato, esta también, muy primaveral, los colores, esta me costó, igual, 199 pesos. Esta de mírame para que no me pierda, me costó, esta también me costó 199 pesos, yo me voy a lo barato, manas, este vestidito pegadito, color cafecito, que me gustó mucho, me costó 299 pesos, y este me costó, el negro, el básico, el que siempre debes de tener en tu, en tu casa, en tu closet, está bien padre, súper pegado, de tirantitos, este me costó creo que también 299 pesos, ahí está. Ay, la ansiedad estuvo muy dura, muy dura, pero hay que ir a lo barato, 199 pesitos, 200 pesitos, 300 pesitos, más de 500, ya no gastamos, manas, no, ranflas, ahorita no andamos, la crisis anda más. Y pues bueno, esperamos que salen estas, y yo nada más iba por esto, levante la mano a quien le pasa lo mismo, que vas por una cosa y sales comida. Mira, vamos a escuchar.